Vamos a conversar ahora de un tema que es sensible, lo hemos conversado en este micrófono, acá y en el mundo, el tema de la vivienda. Se está transformando en uno de los tópicos de molestia ciudadana más grandes en todo el mundo. Bueno, comentamos esto de, por ejemplo, París, que está la Olimpiada, lo caro que es vivir en París, lo caro que es vivir en las capitales, la gente se está yendo a ir a la periferia con todo eso. Estamos ahora acá en el estudio con Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero. Sebastián, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación, Quique. Oye, para los que son majones, no saben que yo de los pocos personas que han participado en campañas políticas, que se ha retirado de la política, Sebastián, tú participaste en la campaña de Eduardo Frey, el 2009. De hecho, yo te conozco de ahí, Quique, me acuerdo perfecto, un par de entrevistas. ¿Cuántos años tenía en el 2009? Tenía 27 años, 28 años. Claro, y Sebastián entró a participar en la campaña de Eduardo Frey, que competía contra Sebastián Piñera, que al final ganó. Tuve una activa participación en la política y uno dice, bueno, este gallo llegó para quedarse como todos los que se meten en política, pero no te picó el bicho, ¿ah? No. Digo de la política partidista, porque lo que estás haciendo tú es política también. Y siempre uno tiene formas de estar aportando y que se lleva apoyando de distintas maneras de lo que uno sabe. Pero sí, yo creo que hay temas como de vocaciones, finalmente, además que eso fue como una inmersión profunda. Y fue muy sorpresiva. Durante nueve meses, además, que yo digo, fue como un parto. Y que permitió también darse cuenta de las cosas que a uno le gusten, las cosas que no le gustan. Y además que aquellas personas que yo conozco que están bien metidas en la política, yo tengo una gran admiración. Creo que tenemos buenos líderes en esta generación. Entonces, hay que tratar de apoyarlo, ¿no? Claro. Oye, Sebastián, cuéntanos qué es Deficit Cero, para partir la conversación. Deficit Cero es una organización cuyo objetivo, básicamente, es proponer, impulsar políticas públicas de vivienda en función de que las nuevas políticas habitacionales y urbanas se adapten a los cambios en la demanda. Lo que ha pasado, básicamente, en los últimos 20, 30 años en Chile, es que la demanda por vivienda cambió mucho. Y muchas veces no hemos asumido ese cambio, donde hay muchos ejemplos, ¿cierto? O sea, desde el tipo de perfil de preferencias que hay en la familia, las condiciones, dónde más o menos también quieren vivir, territorialmente dónde se ubican, el tamaño de los hogares. Fíjate que un dato súper interesante que hemos ido nosotros dando cuenta en el último tiempo es que el año 90, el 7% de los hogares en Chile era unipersonal. Ya, o sea, vivía una persona. Una persona, el 7%. A la fecha, es el 20%. O sea, uno de cada cinco hogares, por lo tanto, en el país es unipersonal. Medio cambio ese, ¿eh? Tremendo cambio. Y cuando uno hace el zoom en la demanda social por vivienda, o sea, los hogares que necesitan algún tipo de ayuda del Estado para acceder a la vivienda, tú te das cuenta que es un tercio, prácticamente, de esos hogares. Entonces, el tipo... Son unipersonales. Unipersonales. Ya, porque teníamos en la cabeza el subsidio postura a la familia completa y a una casa se mueven cuatro o cinco personas, distinto que metan a una persona. Esa era la idea que había, ¿cierto? Y la política, de alguna manera, se estructuraba en función de eso y la verdad es que eso ha cambiado. O, por ejemplo, un dato también bien interesante, cuando tú le preguntas a la gente cuál es el tipo de subsidio que quieren hoy día, cuál es el tipo de solución que prefieren, un cuarto de la población te está diciendo arriendo. Un cuarto arriendo. O sea, la casa propia ya no es una meta... O puede serlo, o puede ser una meta, pero dicen, pero me conviene por ahora esto porque estoy gastando en arriendo. Yo he conversado con hartos, por ejemplo, comités de vivienda, y uno dice que son comités que están postulando para la vivienda en propiedad, que van a demorarse ocho años, algunos diez años, y ellos, en promedio, están arrendando por 250 lucas, 230 lucas. Entonces, claro, para esas familias, muchas veces una política de arriendo no es una política en vez de la propiedad, sino que lo encamina hacia la propiedad. Claro, es un estado transitorio. Es un estado transitorio. Entonces, ha cambiado la demanda, por lo tanto, tienen que cambiar también las políticas públicas, y de fin cero surge como una alianza bien particular, porque entre techo y la Cámara China de la Construcción, entonces, dos instituciones con foco distinto, que se unen en esto, que invitan a otras instituciones también, a trabajar para hacer propuestas de política pública en esta materia. Entonces, una organización de incidencia, decimos nosotros. Oye, es interesante esto que quizá, y tú que eres el experto, corrígeme, que las políticas públicas respecto de vivienda podrían contemplar desde el Estado, digo, los subsidios, Estado, como lo definíamos nosotros, un Estado transitorio, de arriendo durante un tiempo, y luego de la casa propia, porque hasta ahora el arriendo nunca estuvo dentro de las políticas públicas. Claro, yo siempre digo, la triple D, digo, en el fondo, la demanda hoy día por vivienda es distinta a la que estaba antes, es mucho más grande, básicamente, es diversa. Entonces, tú tienes distintos tipos de hogares, preferencias, condiciones, etc. Pero al mismo tiempo, es dinámica. Entonces, hoy día, tú puedes tener tal vez un hogar unipersonal que está en transición, que es una persona que después va a transformarse en familia, que va a ir creciendo tal vez esa familia. Los tipos de subsidios que tú tienes que tener ahí son distintos. No hace lógica, ¿verdad?, que el Estado gaste una vivienda en propiedad, le entregue, por lo tanto, no sé, 60, 70, 80 millones de pesos a una persona en una vivienda, cuando vive sola, está muchas veces entre los 35 y 45 años, y por lo tanto, va a ser algo transitorio, ¿cierto? Entonces, estoy muy de acuerdo contigo. Uno de los planteamientos que nosotros hemos dicho es que es necesario pensar política y programa que vayan atendiendo las distintas transiciones etarias, en el fondo, o familiares que tiene la población. Claro, porque donde metían cuatro, ahora meten a uno. Y el metro cuadrado no creo que sea tan distinto para meter a uno. Uno no puede ser diez metros cuadrados. Cuando tú piensas en hogares unipersonales, por lo tanto, puedes pensar en viviendas, por ejemplo, de co-residencia, ¿cierto?, que cada uno tiene su casa, pero hay ciertos espacios que se comparten. Sí. Y de esa manera permite que son viviendas mucho más pequeñas, pueden ser más baratas de construir también, pero que atiendan a esa necesidad. Cuando tú tienes una familia de cuatro personas, es otro tipo de solución, ¿cierto?, otro tipo de vivienda, etc. Si está leyendo en España, se me olvidó el nombre, pero es así, son departamentos que tienen baño, solo baño, dormitorio, y la gente vive ahí, los compra, y todo el resto son espacios comunes, desde la cocina, la bandería. Eso es el co-housing. Co-housing, claro. O co-residencia, así le voy a llamar acá. Y una política fuerte en eso me parece que es sumamente interesante, al tiempo de un sistema de arriendo público, que, ojo, insisto, no lo veamos como la competencia de la vivienda en propiedad, sino que al revés, como algo que puede potenciar el que la gente pueda, por ejemplo, ahorrar, y luego, ¿cierto?, acceder a un crédito o tener un subsidio de vivienda propia. Además, con esa dinámica es como la Villa Olímpica, Camitas Calientes. El que tiene casa propia se va y viene otro atrás que inicia el proceso de transición nuevamente en el arriendo para tener la casa propia. Claro, y todo esto se basa en un diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico es que la demanda mutó, mucho, pero la oferta no tanto. Y, por lo tanto, en materia, sobre todo, de vivienda pública, de vivienda social, es como si tuviéramos una caja de herramientas que tú la abres y te encuentras adentro con tres, cuatro herramientas. Pero la verdad es que tienes una realidad, que tienes que construir un país, ¿cierto?, una ciudad que es mucho más diversa y necesitas muchos más tipos de herramientas como las que estamos hablando ahora, ¿verdad? Y esa es un poco la idea que hemos tratado de impulsar de DFD en cero, que nace de un diagnóstico de más cuando pasa la explosión de la campamentación en Chile entre el año, básicamente, 2000, claro, 2019, por decirlo así, y la actualidad, en que subimos de 47.000 familias viviendo en campamentos, ¿ya? A más de hoy día, no sé, estamos llegando a los 120.000 hogares. Por lo tanto, es una explosión, es más de lo que teníamos en el 96, o en tomas, campamentos, asentamientos informales, etc. Y ante ese escenario empezamos a decir, bueno, acá hay algo particular. Esto no es únicamente que son campamentos. Acá más bien es un síntoma, por decirlo así, en la punta de un iceberg. Entonces, ¿dónde está ese iceberg? Y ahí nos empezamos a meter, dimos cuenta de que tres de cada cuatro familias que llegan a un asentamiento informal vienen antes de estar allegados, hacinados, son otras realidades de exclusión habitacional que se esconden en las casas, por decirlo así. No se ven, es como un, por eso digo, un iceberg, ¿cierto? Se ocultan. Me acuerdo que, ¿te acuerdas que la frase Mañalich, estamos sorprendidos por el hacinamiento, por el COVID? Todos dijeron, oye, pero se viene a dar cuenta de algo que todos sabemos, que hay mucho, ha llegado mucha gente que vive en pequeños espacios, bueno, los inmigrantes, ¿para qué decir? Estos siete... Los conventillos, claro. Los conventillos, el cien dentro de un espacio inínfimo. Y pagando riendo, ¿eh? Mucho de lo que ha pasado ahí es que, claro, en los últimos diez años se proliferaron justamente los conventillos, que eran bodegas muchas veces o casonas, que transformaban adentro con diez piezas, diez hogares, por lo tanto, compartiendo un baño, con instalaciones eléctricas totalmente hechizas, por lo tanto, muy peligrosas, y cobrando 200, 300 mil pesos, donde vivían cuatro personas en una sola pieza. Y muchas de esas personas se fueron también a situación de asentamiento informal o de campamento. Y por lo tanto, ahí dijimos, acá hay un fenómeno que es estructural. No es poner la mirada únicamente en la toma en el campamento, sino que más bien poner la mirada en cómo se están estructurando las ciudades y la oferta de vivienda en Chile. Sí, ¿y cómo se resuelve el tema? Porque si tenemos un déficit de vivienda, está claro, está el crecimiento de los campamentos y la gente que vive ahí, está claro, eso es evidencia empírica. ¿Cómo ves tú, cómo afrontar esto? Porque además el déficit de vivienda es como que es acumulativo, entonces cada año suman y suman y parece un problema de nunca acabar. O sea, si tú lo dijeras en términos como más brutos, tenemos un problema de stock y de flujo. Tenemos un stock altísimo, hoy día debemos tener una demanda social por vivienda que de alguna manera es crítica, es priorizada de un millón doscientos mil hogares. Ya, un millón doscientos mil hogares están esperando algo. Exactamente, que necesitan algún tipo de ayuda del Estado. Y a eso, en el fondo, tú tienes un flujo que todos los años se va generando, de otras 50 mil, 40 mil, 60 mil hogares anuales. Entonces, la primera cuestión acá, bien clave, así como yo diría, ante un problema que es complejo, ¿cierto? Nadie tiene la bala de plata en esto, pero es asumir esa realidad. O sea, a veces decimos, oye, no, si no es tan terrible, tal vez con, no sé, doscientas mil viviendas, ¿verdad? Se puede solucionar. No, acá tenemos un problema que es bastante estructural, ¿ya? Que hay una parte del problema que se ve y que se expresa en los comités de vivienda, en, qué sé yo, demandas, en protestas, pero hay una parte que no se ve. Hay un estallido habitacional en que la gente no fue a marchar al centro de la ciudad, en que la gente se fue a la periferia, a los cerros. Eso pasó en el... En el toma. Exactamente. Claro. Entonces, por lo tanto, ojo con eso, hay un fenómeno oculto y asumámoslo. Acá tenemos una demanda social por vivienda, que estamos hablando no de miles de hogares, estamos hablando de millones de hogares, ¿ya? La segunda cuestión es que, bien clave, es duplicar la producción de vivienda. Nosotros estamos hoy día más o menos en el orden de las 50.000 soluciones habitacionales anuales, ya como vivienda pública, social. Y esa cuestión, lo que nosotros vemos, es que se tiene que duplicar y llegar a 100.000. Para eso hay varias cosas que hacer, pero esa debería ser la meta. O sea, si nos ponemos la meta de que el próximo gobierno, los próximos cuatro años, hoy día estemos preparando el camino para que efectivamente se produzcan 100.000 soluciones anuales, la curva, la brecha que existe hoy día entre la oferta y la demanda, tú la empiezas a cerrar. Ya, y la construcción, ¿cómo se puede...? ¿Esto es porque la construcción es lenta? Esto es por básicamente tres cosas. Falta de suelo. Entonces tú tienes un elemento importante de, por ejemplo, el 85% de los planes reguladores hoy día en el país se encuentran desactualizados. Ya. Entonces si tú empiezas a hacer una actualización, hay una ley que se pasa justamente en el 2021, que mandata que los planes reguladores tienen que pensarse en función del déficit habitacional, por ejemplo. Entonces eso te podría liberar suelo residencial para justamente orientación de interés público o social. Que haya todo espacio del Estado que está votado. O habilitación de suelo. Muchas zonas, por ejemplo, que son urbanas, declaradas en los planes reguladores, pero no están urbanizadas. No llega a votar, ¿cierto? Entonces tú tienes que estructurar servicios. Por lo tanto, la importancia de dotar de infraestructura, servicios y vivienda el suelo. Ya, suelo es el primer problema. El segundo elemento es la llamada permisología, otra mitología, ¿cierto? Que es la burocracia. Muy lento. Un programa de vivienda social orientada a la población más vulnerable se demora ocho años. ¿Ocho años? Ocho años. Y tú tienes formas de acortarlo para que efectivamente se demore tres, cuatro años. Ocho años son dos gobiernos. Imagínate, una persona, claro, que parte, qué sé yo, en cuarto básico, ¿cierto? Y después en el fondo está en cuarto medio en su proceso de salida. O sea, está entrando a una educación superior. Entonces, es un cambio brutal. Obviamente, jefaturas de hogar que en ese proceso muchas veces fallecen, ¿verdad? Claro. En cada una de las inauguraciones que me ha tocado estar, hay siempre un momento en que se recuerda la gente que participó. Que partió con el proceso y que murió en el camino. Y que murió en el camino, claro. Entonces, por lo tanto, acortar los tiempos. Tener un estandar ético de los tiempos. Claro. Con un pacto antiburocracia. O sea, uno dice, una vivienda social no tiene que demorarse más de cuatro años. Y punto. Claro, y punto. Y bueno, hagamos lo necesario para que ellos... Varias cosas ahí. Hay varias propuestas de ley que se están tramitando hoy día. Hemos participado también con ideas sobre esas mismas propuestas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y el tercer elemento bien importante es el financiamiento. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta básicamente es que hoy día, más o menos, tienes que duplicar el nivel de financiamiento para la construcción. O para la disponibilidad de estas soluciones habitacionales. Y eso no lo puede hacer el Estado. Cuando tú ves estos niveles, estamos hablando de más o menos 100 mil millones de dólares, en el fondo, de aquí a los próximos 10 años. Ya. Esos son buenos puntos del PIB. Pero, ¿qué pasaría si en esto estructuramos sistemas que tienen otros países, justamente, de alianzas públicos y privadas para esta cuestión? ¿Y cómo funciona eso? Por ejemplo, en materia de arriendo. Si uno piensa en el arriendo, tú podrías hacer un sistema básicamente de concesiones. Claro, que el privado construye. Que tú en suelo público, por ejemplo, haces que el privado construya, administra, por una X cantidad de tiempo, tienes un subsidio hoy día a la demanda del arriendo del Estado. A través de ese subsidio se va financiando este arriendo y al cabo de 20, 25 años, el Estado no, por lo tanto, se desprovee de suelo, sino que le vuelve el suelo al inmueble al mismo Estado y vuelve a ejecutar otros elementos, igual, como funcionan con otros bienes públicos. Y eso está en el mundo, ¿no? Eso funciona en otros países. Es cosa de complicar. Hay varios ejemplos, en el fondo, hay que adaptarlo a Chile, efectivamente, Latinoamérica, una situación también particular, distinta a la que puede ser en Europa o Norteamérica, pero vemos que ahí hay un elemento bien interesante, que, ojo, el gobierno ha tratado de dar pasos hacia el arriendo, sobre todo más, pero desde lo público. La pregunta es cómo tú puedes atraer capital privado, ¿cierto? Y orientarlo a viviendas de interés público, como ha pasado con otras cosas. Por ejemplo, hay un subsidio bien interesante, que es orientado a la clase media, se llama técnicamente como el DS19, ¿cierto? Que permite que las familias muchas veces levanten, a través de un subsidio, un crédito hipotecario. Entonces, eso permite alianzas público-privadas, pero también uno podría ir un paso más allá. Si tenemos un consorcio, por ejemplo, de producción minera, pública-privada, tenemos consorcios también para, no sé, cables de fibra óptica, digamos, también público-privado. Bueno, ¿por qué no pensar en consorcios públicos-privados para la generación de vivienda y de ciudad? Sí, pues buena idea. Y de esa manera tú tomas sectores de la ciudad, hablamos de 20, 40, 50 hectáreas en alguna ciudad, y que exista una inversión pública-privada para el desarrollo, no solamente de vivienda, que esa vivienda vaya con servicios, que esa vivienda vaya con infraestructura, y de esa manera tú empiezas a hacer que la vivienda, la construcción de barrios, de ciudad, no es únicamente algo por la crisis que estamos viviendo habitacional, sino que lo empiezas a asumir como una palanca de desarrollo, una palanca de crecimiento, una palanca de cohesión social, de empleo, y en ese sentido nos parece que ya empieza a no hacer, por decirlo así, estar en listado de las crisis que tenemos y los problemas, sino que empezamos a asumir que, ¿sabes qué? Tal vez la vivienda o el desarrollo de nuestras ciudades puede ser la primera de las oportunidades que tenemos. Y los privados estarían interesados porque la modalidad se parece a esto que ahora está de moda, que es el multifamily. En materia de arriendo. Claro, que son edificios que construyen fondos de inversión, solo para arriendo, y los tipos son dueños del edificio y lo arriendan permanentemente y le dan servicio a los arrendatarios. Eso está funcionando. Esto es una especie así, pero te pregunto si para esa alianza público-privada los privados están o no interesados. Lo que nosotros vemos... A ver si es buen negocio o no. Claro, bueno, define cero su lugar, ¿cierto? Es el punto medio, tratamos de estar entre medio del mundo privado, social y público, y por lo tanto lo que no hemos dado cuenta es que hay alto interés. Ahora, no hagamos que, digamos, las cosas no sean lo que son. Los privados se van a mover en la medida que eso haya rentabilidad. Obvio. Y por lo tanto, lo que hay que generar es eso. Mecanismos que permitan esa rentabilidad, pero creemos que en el contexto internacional hay casos súper interesantes de alianza pública-privada en materia de infraestructura, en materia de servicios y en materia de vivienda, todo lo cual afecta, ¿cierto?, a la ciudad. Y que podrían ser operadores extranjeros también, como en el caso de las carreteras que llegan los españoles y los concesionarios, no necesariamente son chilenos, sino que son extranjeros, colombianos hay. Aquí, si hay experiencia en otro país, puede ser un buen negocio también. Totalmente. Y en eso hemos visto harto interés también de actores justamente extranjeros que están disponibles a invertir en Chile en esa materia. Y es interesante eso como relato para este gobierno, así hablando más a nivel político, porque tal vez lo ha ido descubriendo, tal vez no estuvo en los inicios, pero efectivamente es un gobierno que puede instalarse como un gobierno que ha generado alianzas públicas-privadas que sean importantes y que sean, de alguna manera, disruptivas en el desarrollo de ciertas industrias en Chile. Totalmente, claro. Bueno, en este plano hay un espacio, hay un instrumento además que es súper interesante, se llama Desarrollo País o Fondo de Infraestructura, que es una empresa pública. Claro. Que es una empresa pública destinada a la inversión en infraestructura y por lo tanto como empresa pública puede generar eventualmente estos respectivos consorcios públicos-privados y de esa manera aprovechar también la propia inversión del Estado. Por ejemplo, todas las líneas de metros que se están ampliando, los trenes, la infraestructura que se está haciendo en todo el país, en todas las regiones, la cantidad de miles de millones de dólares que van a venir ahí de aquí a los próximos 10 años, sería súper interesante que el Estado a través de consorcios pueda ir generando de alguna manera tomando esos suelos, ¿cierto? que van a tener una plusvalía interesante para destinarlos con fines más públicos o sociales. Claro. Y por lo tanto de esa manera hacemos una gestión más estratégica, más inteligente de la ciudad. Claro, como se establecía antes la ciudad en torno a las líneas de tren, crecía la ciudad y siempre estaba la estación de tren ahí también. Claro, y además te mejora la conectividad que es uno de los grandes problemas que hay en Chile respecto a calidad de vida. Nosotros hemos sacado los datos, por ejemplo, alrededor de la línea 7 del metro, ¿cierto? Podríamos 22.000, 25.000 viviendas de interés público se podrían generar en los suelos que están ahí. Cerca, por ejemplo, de la línea de metro que están llegando a Renca, tenés como más o menos 80 hectáreas de sitios heriazos, ¿verdad? Que se podrían también eventualmente desarrollar. Bueno, las líneas de trenes que se están generando, la idea del tren Santiago del Paraíso, todos los puntos que se van a generar ahí. Si tú no haces una planificación hoy día integrada, que esas líneas, que esos transportes vayan acompañados de vivienda, vayan acompañados de servicio, plazas, lo que finalmente empieza a suceder es la segregación. Esos lugares finalmente son en función del mercado y el mercado empieza a dejar hacia la periferia más alejado justamente del bienestar a aquellos que no pueden pagar. Sestán Bowen, un millón de gracias por esta conversación, a que estén muy bien. Muchas gracias a ti por la conversación muy profunda en muy poquito de rato, así que muchas gracias.